Hola que tal como están espero que se encuentren muy bien mi nombre es Luis Ariano y sean bienvenidos a casos y misterios el mundo gamer se ha caracterizado por personas que juegan para atraer diversión y poder entretenernos con infinidad de juegos de gustos diferentes para cada persona pero esta vez es diferente ya que el mundo gamer se encuentra de luto con el triste asesinato de una joven gamer de apenas sólo 19 años de edad la cual incursionaba en el famoso juego que ya muchos conocemos como Call of Duty el cual lo empezaba a hacer de manera profesional en el mundo de los videojuegos quieres saber más de esta triste noticia entonces siéntate ponte cómodo abróchate el cinturón y acompáñame a saber más de este reciente caso que circula ya en las redes sociales feminicidio en los sport gamer asesina jugadora profesional de cut gran consternación se ha vivido en el mundo de los videojuegos después de que se dio a conocer que el pasado 22 de febrero la gamer de Call of Duty móvil de 19 años Ingrid Oliveira conocida como sol fue víctima de un feminicidio a manos de otro jugador llamado Guilherme Alves Costa el gamer quien era conocido como flashlight asesinó a puñaladas a sol en su casa ubicada en pirituba al norte de sao paulo en brasil alves costa se habría comunicado con Ingrid Oliveira a través de mensajes un mes antes de perpetrar el asesinato sol pertenecía al clan fbi sport y apenas se había incursionado en el mundo de los deportes electrónicos mientras que alves costa era parte del clan gamers elite tras apuñalar y matar a Oliveira Quilherme Alves habría difundido un video del cuerpo a través del grupo de whatsapp del clan gamer elite quienes dieron aviso a la policía brasileña y además lo sacaron del grupo cuando fue aprendido por la justicia Alves calificó su conciencia como muy apta además de revelar que mató a Oliveira por placer sol una gamer profesional de cult fue asesinada por otro jugador quien se entregó a las autoridades minutos después de cometer el feminicidio y tomar fotos y vídeos para enviarlos a grupos de whatsapp en este vídeo podemos mostrar a él grabándose horas antes de entregarse una gamer brasileña había sido asesinada por otro jugador profesional de call of duty los hechos ocurridos en zapaulo el lunes 22 de febrero aunque los hechos se dieron a conocer días después por medios especializados en export el cuerpo sin vida de sol fue encontrado en un domicilio en pirituba un barrio del norte de sao paulo y horas después el joven que se identificó como flashlight se declaró culpable del feminicidio de sol de acuerdo a la investigación realizada por las autoridades de brasil ambos se conocieron en internet y tras varios meses el joven comenzó a planear la muerte de la gamer sol y en una libreta donde guilherme apuntó motivos para cometer el acto de acuerdo a lo reportado por espn brasil al momento de la detención el joven presumió que su cordura estaba completamente en forma y cuando se le preguntó por el motivo mencionó que sólo quería hacerlo posteriormente se informó que el joven tomó fotos y vídeos de sol tras ser asesinado los cuales compartió en varios grupos de whatsapp aquí podemos ver el vídeo del momento de la detención el cual dice que lo hace en sus plenas facultades de acuerdo a lo mencionado en spn brasil sol de 19 años tenía una carrera profesional en la organización que participaba en torneos de cot fbi sport la cual expresó sus condolencias ante el feminicidio de la popular gamer por su parte el equipo jaguares sport publicó un hilo en twitter en el que condenó el feminicidio de sol y expresó sus condolencias familiares de la joven gamer las mujeres denuncian el abuso a diario pero no reciben mucha atención de la sociedad los export no son diferentes luchan por el espacio y después del evento un jugador asesinó a un jugador del equipo contrario ante la constante violencia que sufren las gamers de todo el mundo un móvil tiene el proyecto support bg en conjunto con la organización beat life heroes con el que busca ofrecer espacios seguros y confidenciales para denunciar la violencia contra las mujeres en los esports no cabe duda que muchas veces no sabemos cómo ni cuándo pasará este tipo de cosas estas terribles situaciones ya que muchas veces pensamos o creemos que una persona que juega con nosotros por diversión sea capaz de esto o que le esté pasando por la mente asesinarnos es por eso que debemos tener mucho cuidado con quien platicamos o quien metemos a nuestra casa o al ser invitados debemos tener muchas precauciones para que nada de esto suceda ya que vivimos en un mundo donde la maldad puede estar a la vuelta de la esquina tú qué piensas de todo esto te sientes seguro de jugar con alguien que te invite a su casa házmelo saber en la caja de comentarios ya sabes también que si quieres que suba algún tema de un caso házmelo saber o si te gustaría que lo diera a conocer con gusto lo haré y si este vídeo te gustó dale like compártelo con tus amigos y en tus redes sociales y si no te has escrito al canal te invito a que lo hagas activando la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada que subo un vídeo nuevo recuerda que cada semana subo vídeos nuevos que sé que te gustarán tomando fuerte abrazo y por mi parte ha sido todo nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima